Algo que tiene que ver con la actividad de las radios comunitarias de nuestro continente. Una experiencia que quizás en Argentina nos parece lejana es la radio usada para la educación, la educación formal, es decir, para alfabetizar, para educar a las personas que no llegan a las escuelas. Esa es la historia de muchas radios en el continente, en Latinoamérica. Mucha gente se alfabetizó, aprendió a leer y a escribir utilizando la radio. Y esto es la historia de las radios de Bolivia, en muchas de estas radios. Y estas semanas estuvimos participando como radioencuentro a través de ALER, de encuentros virtuales con radios de Bolivia que vienen haciendo esta tarea, que en su momento fue una tarea más de educación formal y después fue más una tarea de educación no formal. Y son muchas, muchísimas. Entonces traje una, una experiencia de las que hemos escuchado estas semanas en estas charlas que hemos compartido con radios de Bolivia, que es una radio guaraní, porque Bolivia tiene el Chaco boliviano, porque a veces nosotros decimos guaraní, nos remite al norte de nuestro país, a Paraguay. Sin embargo, hay una zona de Bolivia que es el Chaco boliviano donde hay mucha población guaraní. Y se reunieron hace muchos años ya, crearon sus propios medios de comunicación. Y la distinción es que no crearon un medio solamente para la propia comunidad, sino para hablarle a la comunidad no guaraní. Es decir, para contar y para poder borrar algunos estereotipos o cambiar algunos estereotipos, algunas formas en que estaba vista la población guaraní. Vamos a escuchar a Guido Chumiray, que es de Radio Parapetí, contando un poco de esta experiencia, que es la experiencia de una parte de Bolivia. Hay otras partes de Bolivia que son radios mineras, que son las más conocidas también, quizás que son las radios sindicalistas de sindicatos en Bolivia. También hay mucha presencia de la Iglesia Católica en estas experiencias de radio. Pero vamos a elegir esta porque me parece interesante saber que hay una red de radios guaraníes en Bolivia. Son 11 radios que están en el Chaco boliviano y que transmiten, comparten. Son radios comunitarias, radios que están presentes con muchas de estas comunidades. Así que, si les parece, compartimos esta edición, que además agradezco a todos los compañeros del informativo porque tuvieron que editar bastante. Así que vamos a compartir la palabra, las experiencias y encontrarnos un poco en alguna buena noticia para el continente, que es decir, bueno, la gente se organiza, tiene sus propios medios y esto también pasa en esta zona de Bolivia. Sin embargo, iniciaré diciendo que la radio para Petit es parte de la obra social de la Iglesia Católica, quien en 1985 ya empezó a trabajar aquí en el Chaco boliviano para impulsar, para sacar del anonimato a la población guaraní, a quienes la mayoría creían que ya iba a ser extinto. En este trabajo se hizo un programa de desarrollo, se decía en ese tiempo, programa de desarrollo campesino de cordillera. Y para eso, para enfocar el trabajo con las comunidades guaraníes, se fundó el Taller de Educación y Comunicación Guaraní, el TECO Guaraní. Y a partir de la fundación de este Taller de Educación y Comunicación Guaraní, se empezó todo un trabajo arduo por parte de muchos hermanos misioneros, sacerdotes comprometidos. Empezamos nuestro trabajo con la propuesta de ser una radio de concientización, pero particularmente para la población no guaraní. Esa fue una primera característica. que en aquellos tiempos, como comentaba, había mucha presión, mucha, ¿cómo se puede decir?, había mucha contra la presencia de la población indígena guaraní, que era tratado de manera muy despectiva. Y había ciertos lugares, como muchos conocen en la historia, que también comunidades enteras vivían en el sistema de servidumbre o esclavitud en las haciendas. Ese fue uno de los temas que se impulsó a llevar adelante este medio de comunicación, porque este medio de comunicación para Petit no solo enlaza lo que es la radio, también procuramos llegar a través de otros medios comunicativos, como las reuniones, los talleres, los encuentros, situaciones de compartir, de convivencia folclórica, de otras instancias que hacen la comunicación. Pero en eso la radio jugó un papel muy importante. Y es así que los primeros pasos que dimos para llegar a eso fue la educación a través de las escuelas radiofónicas de Bolivia y el Instituto IRFA, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, para la alfabetización y posteriormente culminar la primaria y el nivel intermedio a través del sistema radial. Los mitos que se corrían a través de, por el guaraní, era que solo sirve para peón y que, y otra que es flojo, que solo puede trabajar para, en la hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer y lo que hemos logrado de cierta manera es, a través de la radio, la red guaraní y Herbol, es posicionar lo que es nuestra característica de pueblo indígena y nuestras necesidades de ser tratados como ciudadanos bolivianos, y con los derechos que tenemos como tales ciudadanos. Y ahí escuchamos parte de estas historias, que es una historia propia, propia porque es del continente, ¿no? El continente latinoamericano, que es en este caso la historia de las radios comunitarias de Bolivia. Cumple 57 años la red Herbol, que es una de las redes, la más importante que tiene Bolivia, que reúne a muchísimas radios. Y parte de estas historias es la gente que se ha organizado para tener sus propios medios, en este caso la comunidad guaraní, en el Chaco boliviano. Bueno, Cris, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente la semana próxima estaremos compartiendo algo más de, bueno, esto que hace a la comunicación y a la educación. Gracias. Bueno, de esta manera nos vamos a compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!